El pasado domingo 1 de agosto se realizó el homenaje por 289 aniversario patrio de Perú o en las instalaciones del fórum en la ciudad de Barcelona esta actividad fue netamente artístico-cultural y organizada por la FEPERCAT fue sorprendente la participación del público peruano, de españoles y gente de otras nacionalidades se pudo disfrutar de la gastronomía típica peruana, danzas de las diferentes regiones del Perú ¿Tu nombre? Rosas ¿De qué parte Perú? De Cusco ¿Tu nombre? De Trujillo ¿De dónde? De Cusco De Cusco De Cusco De Cusco De Cusco ¿Todo bien fuerte? ¿Quieres que me respondan? ¿Con el ajo bien puesto? ¿Que vive el Perú? ¡Carmen! ¡Carmen! ¡De Ica! ¡Que vive el Perú, carajo! ¿De dónde? ¡De Ica! ¡De Ica! ¡De Ica! Chiclayo Grande Cusco ¿Quieres que los tres bien juntos, con el ajo bien puesto? ¡Que vive el Perú! ¡Orgulga! ¡Ojo! Y no podíamos dejar de señalar el sorteo de los dos pasajes hacia Perú Gracias a Son Latino y Viajes Taunus Así los peruanos festejaron a lo grande los 189 años de su independencia Canal 25 Televisión en la cámara se están filmando, señores, para allá ¡Señores! ¡Son Latino para Ustedes! ¡Que vive el Perú! Alessandre Alessandre Benquí Su apellido es usar el Canal 25 Televisión cada fin de semana De 11 de la mañana a 12 de la tarde Bueno, calate a 26 hermanos González Muchas gracias ¡Sí! 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 ¡Que queramos! Soy Ali ¿De qué parte de Perú? No soy en Perú ¡Ah! ¡De dónde? Sí, soy ecuatoriano, habido en Miami Pero estoy aquí en fiesta Que me dio gana Así soy mi novia Estamos aquí en la fiesta latina Y me encanta la fiesta latina Pero me imagino que tu novia es peruana Sí, peruana, de Lima Con el anjo bien puesto, que viva el Perú Marajo La gente peruana, hola ¿Su nombre? Manuela ¿De qué parte es Perú? Franca ¿Qué tal? ¿Cómo lo están pasando? Muy bien ¿Que viva el Perú? ¡Perú! ¿De qué parte es Perú? No, soy francesa ¿Fancesa? Pero estás en la fiesta peruana Sí Mano María ¿De qué parte es Perú? De Lima ¿De Lima? ¿Qué tal? ¿Con tu amiga francesa? Sí ¿Me está pasando bien? Bien, muy bien ¿Que viva el Perú? ¡Que viva! Es un polo que identifica a Perú Una camiseta que identifica a Perú ¿Qué tal? ¿Tu nombre? Bien, Juan Pérez Te amo Perú Sí, así es Qué buena camiseta que tienes Ah, sí, sí, ahí demostrando el criollismo peruano ¿De qué parte es Perú? Trujillo, Trujillo ¿Que viva el Perú? ¡Amigo de Perú! Carajo ¿De qué parte es Perú? Chimbote ¿Te está pasando bien por lo visto? Súper bien, súper bien ¿Qué es lo que más le gusta de esta fiesta? Oh, todo, todo La alegría de la gente La música ¿De qué parte es Perú? De Lima Ingeniería San Martín de Porres Esa gente que viva el Perú ¡Carajo! ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien Aquí en mitad de mi amigo boliviano Ah, de qué bien ¿Qué tal? ¿Cómo está pasando la fiesta de Perú? Aquí estamos pasando bien También de Perú ¿De qué parte? De la ciudad de Trujillo Trujillo, anda ¿Qué tal? ¿Cómo lo está pasando? Muy bien Estoy muy contenta de estar celebrando un aniversario de nuestro país Se le oye a usted muy española ¿Cuántos años vive aquí en Barcelona? No, yo tengo seis años Pero soy peruana Muy bien Pero habla ahí Muy bien ¡Suscríbete! 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 Por supuesto música peruana y aparte de un par de delitos de música peruana también voy a cantar música internacional, salsas, voy a hacer algo bolero y alguna balada también. Brenda, cuéntanos, háblanos sobre tu experiencia en ese sitio, ¿qué puedes recatar de todos? Bueno, pues lo primero, aprendizaje, se aprende mucho de lo mismo, de lo que puede estar destinado en el escenario y aparte de eso pues tengo mucha gratitud hacia toda la gente que me ha estado apoyando, de verdad que hasta ahorita que ha pasado ya más de un año la gente sigue aquí intentando apoyarme, intentando comprar el sitio, intentando seguir ayudándonos, yo creo que entre todos nos tenemos que ayudar y eso me contenta, tengo muchas ganas de volver a cantar ya en ese escenario y de que yo lo entienda a mí. Bueno, esto es importante porque gracias al apoyo de todos ustedes, gracias a los amigos latinos y a los peruanos, Brenda, hoy día, porque es que esta parte del Perú nos regala este disco, o sea, hoy nos regala unos temas magníficos para que ustedes nos puedan comprar y adquirir aquí en Pepealcan, ¿no es así Brenda? Sí, son solo 5 temas muy clásicos, son valses peruanos, que bueno, es un maxi single, es un pequeño trabajo, pero ha sido el proceso de mucha gente y bueno, estoy muy orgullosa de esta cosita. Del bajo la guitarra y el volcán, escuché la alegría del calor, del bajo la guitarra y el volcán, toda la gente se alegra, cuando oye música negra. Yo te canto, 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 así le canto a la tierra, música negra suena un tamborecito. Deja ver, voy a cambiar, voy a anunciar con tu cariño, voy a ver con tu color, voy a invitar, todo fantasma, en mi vida nacía. Deja ver, voy a iniciar con tu cariño, voy a iniciar con tu color. ¡T��! La presentación de diferentes artistas y orquestas en vivo También estuvo presente dirigiéndose a todos los peruanos El alcalde de Barcelona, Jordi Ereu Quien emocionó a todos los presentes con sus palabras anímicas y optimistas Pues lo que es la fiesta de la independencia, la fiesta nacional del Perú Y lo que he querido expresar es que los sentimientos de los peruanos en Barcelona Son los sentimientos ya de esta Barcelona Que desde siempre se ha construido con el esfuerzo, con la ambición de tanta gente La gente de aquí, de esta fiesta nacional, forman parte de mi ciudad Del presente y del futuro Por eso juntos saldremos del presente Lo importante es que aquí hay niños y niñas que sí que son del Perú Pero que son nens de Barcelona, de Cataluña Y que son el futuro del meu país que tan estimem Por eso os digo más que nunca ¡Visca el Perú! ¡Visca la Barcelona y la Cataluña de todos! ¡Visca!